Hola amigos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, les saluda a su amigo Josh Calva, bienvenidos a Live Capacitaciones, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo pagar la liquidación de impuestos generada por parte de la aduana, no se olviden de darle like y suscribirse a este canal para que esta comunidad siga creciendo y poder ayudar a más emprendedores, Live Capacitaciones vive la experiencia Live, comenzamos. Cuando nosotros vamos a realizar el pago de los impuestos en Ecuador hay un documento que se genera denominado liquidación, liquidación es un documento donde están todos los impuestos que nosotros posteriormente pagaremos a aduana, en este caso para Ecuador la institución que brinda este servicio y este control es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en la actualidad hay varios canales de pago teniendo como primordial el pago a través de ventrilla, a través de un banco local, pero todo este sistema ha ido evolucionando y tenemos una nueva modalidad que el día de hoy les quiero compartir a todos nuestros suscriptores, el pago con tarjetas de crédito y débito, muy importante esto ya que en la actualidad nosotros estamos trabajando con estos medios de pago, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE pone a disposición de todos los ciudadanos y operadores de comercio exterior el pago de liquidaciones aduaneras con tarjeta de crédito y débito en sus marcas Visa y Mastercard, la institución ha habilitado dispositivos para cobros con tarjetas en las diferentes dependencias para que estos valores sean cobrados por el personal de atención al usuario del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, así como en las salas de arribo de aeropuertos internacionales y pasos fronterizos, en la actualidad los dispositivos se encuentran distribuidos en los siguientes lugares, Tulcán, Puerto Bolívar, plataforma gubernamental en la ciudad de Quito, Aeropuerto Tababela, Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, Aeropuerto de Esmeraldas, Guaquillas y por supuesto en el puerto marítimo de Guayaquil. Es preciso señalar que este beneficio es para todo tipo de liquidación, beneficiando a los operadores de comercio exterior, viajeros, compradores por curer, usuarios de subastas en líneas y todos aquellos que deban cumplir con el pago de liquidaciones aduaneras de diferentes tipos. La aduana del Ecuador actualmente implementa un plan de mejora de servicios con el fin de facilitar las actividades y mantenerse en este caso a la vanguardia de los canales de pago que permita mejorar y facilitar el pago de las obligaciones tributarias. Recuerda que estos pagos se realizan en los puntos anteriormente mencionados con la utilización de la tarjeta de débito o crédito y por supuesto con la utilización de un punto POS. Si nosotros queremos realizar este pago directamente a la aduana, la aduana nos da una opción que a continuación vamos a ver. La aduana Ecuador también cuenta con un sistema de pago en línea. Para este sistema de pago en línea es necesariamente tener un registro como importador, es decir, tener un usuario y una clave dentro del sistema de pago en línea. Si tú no lo has hecho, pues te invitamos a que sigas el curso de importaciones para emprendedores y tendrás muchísima información, los requisitos que tú necesitas para calificarte como un importador formal. A continuación le vamos a dar un clic sobre la opción pago en línea y posterior a ello le vamos a dar un clic en ingresar. Aquí vamos a ingresar con nuestro usuario de Equapaz y con la clave del Equapaz. Una vez que ingresamos nuestro usuario y nuestra clave de Equapaz, le vamos a dar un clic en iniciar sesión y nos arrojará a esta nueva ventana. En la opción que dice obligaciones pendientes de pago, le vamos a dar un clic en buscar. En la opción de liquidaciones a dólares pendientes de pagos, el número de liquidación. Nosotros daremos un clic y le daremos un check y posteriormente le daremos pago a liquidación. Amigos, muy importante y nuevamente recalcar que todo pago de liquidación o multa a nombre de la SENAE se realiza mediante los bancos del sistema financiero de nuestro país. Únicamente con el número de liquidación emitida por el Servicio Nacional de Habana del Ecuador. Estos valores son acreditados a la cuenta única de esta institución y no a la cuenta de particulares. Si tú recibes una llamada pidiendo que realices un depósito o una transferencia a una cuenta de un particular a una tercera persona, no lo hagas. Los únicos medios de pago que nosotros debemos pagar liquidaciones o multas es a través del sistema financiero de nuestro país. Si recibes este tipo de mensajes, puedes denunciar al 1-800-ADUANA. Si tienes alguna inquietud, puedes escribirla en la sección de comentarios. Trataré de contestarlas en un próximo video. Recuerden amigos, siempre informarse antes de realizar su importación. En la e-capacitaciones ofrecemos el servicio de capacitación, asesoría para que no tengas ningún problema al momento de importar. En la descripción de este video les dejo las redes sociales donde nos pueden contactar. Es súper importante estar informados antes de realizar su importación. Recuerden, no utiliza las fronteras para detenerte, utilízalas para crecer. Hasta pronto y nos vemos en la próxima.